Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar a nuestra compañera y ahora consejera Catalina Lorenzo y al resto del equipo de gestión del área de la Consejería de Sanidad y Política Social. Yo no voy a contestar lo que va a contestar la consejera en cuanto al Rosel, el tema de las sustituciones de vacaciones que planteaba el Partido Socialista, la publicación de los cargos de libre designación. ¿Qué prisa tienen ustedes con los cargos? ¿Les preocupan los cargos con los problemas sanitarios de nuestra región? Y en cuanto al tema que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida de gastos de derroche, que luego abramos el Rosel, tienen que ser ustedes consecuentes con lo que dicen y con lo que plantean. Sean consecuentes con lo que dicen y con lo que plantean. Si no queremos derroches, tendremos que optimizar los recursos que tenemos. Y dentro de los recursos que tenemos, da prioridades a aquellas necesidades más importantes de cada área de salud. Y a partir de ahí, hablamos y nos ponemos. Porque ustedes hablan muy bien, proponen cosas, no proponen cosas. Dicen que van a proponer, que van a proponer, que van a proponer, pero la realidad es que solamente hacen lo que ustedes están haciendo. Y como yo, como decía Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro, voy a hablar de mi libro. Y como voy a hablar de mi libro, voy a leer mi libro. La sanidad se está convirtiendo en el arma más utilizada por la oposición para intentar desgastar al Gobierno regional. Son innumerables las plataformas, las asociaciones de defensa de la sanidad, las mareas, que están organizando para utilizar distintos frentes y atacar las acciones que se realizan para hacer sostenible el sistema sanitario tanto del Gobierno nacional como del Gobierno regional. Nuestro sistema nacional de salud es probablemente uno de los mejores sistemas de salud de la Unión Europea, por lo tanto, de todo el mundo. Tenemos los mejores profesionales sanitarios, los mejores formados de toda la comunidad europea, ya que son demandados por distintos países, tanto a nivel de enfermería como a nivel de facultativo. Tenemos una magnífica estructura, una capacidad tecnológica excepcional y somos el primer referente en lo que se refiere a la prestación sanitaria. Por todo ello, tenemos que presumir de la sanidad pública que hemos creado. Tiene que quedar claro, y así tenemos que decirlo a todo el que nos quiera escuchar y al que no nos quiera escuchar, que hay un partido y unos dirigentes que han mantenido la sanidad pública como objetivo número uno de las políticas y ese partido es el Partido Popular. Esto es muy importante y decirlo y recordarlo, porque la oposición, sobre todo la izquierda, es quien se quiere apropiar de lo que entre todos estamos haciendo. Los propietarios del sistema de salud no son los partidos ni los gobiernos, somos todos los ciudadanos. Hay que decirlo alto y claro y si hay un partido que defiende la sanidad es el Partido Popular, lo cual va a seguir haciendo. El Gobierno ha blindado la sanidad pública de la crisis económica, ha sido capaz de mantener las prestaciones sanitarias e incrementarlas a pesar de la importante caída de los ingresos recaudatorios. Ha sido capaz en estos años de seguir haciendo hospitales, de seguir construyendo centros de salud, de seguir mejorando la tecnología sanitaria de los hospitales públicos y sigue defendiendo, como no puede ser de otra forma, la sanidad pública. Porque la sanidad pública se defiende con una buena política económica que permita financiar los proyectos sanitarios, la sanidad pública se defiende haciendo hospitales, la sanidad pública se defiende invirtiendo en tecnología, la sanidad pública se defiende estableciendo prioridades de atención a las listas de espera, como muy bien ha explicado la señora consejera. Se defiende teniendo una política farmacéutica como la que se está llevando a cabo. Durante los ocho años del Gobierno socialista de Zapatero se produjo una peligrosa deriva que nos llevó a un déficit de 16.000 millones de euros de deuda. Había una falta absoluta de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, una situación que, sin duda, suponía un riesgo serio para la unidad y sostenibilidad tanto de la sanidad como de los servicios sociales. Una situación que ha puesto en riesgo la igualdad de los ciudadanos ante las prestaciones entre las distintas comunidades autónomas, ya que a unas se les mandaba más dinero y a otras, como a la comunidad de Murcia, se nos ha ido detrayendo desde que el señor Zapatero hizo su Gobierno. Ahora las cosas van a cambiar, ya que desde el Gobierno regional, como ha explicado muy bien la consejera, se van a realizar una serie de medidas para adecuarse a la situación actual y, de esta forma, conseguir un sistema más justo, más solidario, más equitativo, más moderno y orientado a los nuevos retos que tenemos que afrontar. Gracias a las medidas que se han tomado, el Gobierno regional, junto con el Gobierno de la Nación, hoy nuestra sanidad está mejor preparada para afrontar los retos del futuro. Entre los objetivos más importantes que la Consejería de Sanidad y Política Social está realizando, yo no voy a volver a enumerar todos los que ha dicho la señora consejera, pero sí quisiera destacar algunos, como son la prevención de enfermedades y promoción de la salud, con los programas del cáncer de colon, de resto, la prevención del cáncer de mama, con más de 65.000 mujeres atendidas, actividades preventivas e informativas, detención precoz del SIDA, programas de vacunaciones, plan de prevención del tabaquismo, plan de educación para la salud en la escuela, ya que se tienen 401 centros docentes adscritos al mismo y al que se pretende seguir incorporando nuevos centros hasta alcanzar el 100% de los centros docentes no universitarios. El fortalecimiento de la atención primaria y el desarrollo en un modelo completo de atención a pacientes con enfermedades crónicas, el uso racional del medicamento en la atención a crónicos como enfermedades renales crónicas, EPOV, cefaleas, migrañas, ICTU, programas de cardiopatía isquémica, proyectos de hipertrofia venina de próstata, osteoporosis, envejecimiento saludable, también cuanto a la promoción de autocuidados de salud y hábitos de vida saludables. El proyecto sobre la obesidad infantil, el de cardiopatía isquémica, se han puesto también en marcha tanto la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica. También hay que decir que la región de Murcia es un referente nacional en el terreno de la sanidad electrónica, ya que las historias clínicas alcanzan el 99,5% de la asistencia sanitaria en atención primaria y el 100% en la atención especializada. Por lo tanto, el 95,5% de nuestros usuarios se encuentra atendido en un punto asistencial de atención primaria informatizado. Quisiera también hacer referencia a la mejora de los procesos y servicios sanitarios, una mejora que ha dado como resultado distintas medidas de contención y de ahorro. También se está implementando un plan de eficiencia energética. En ámbito del gasto farmacéutico se mantiene el uso racional de los medicamentos y la puesta en marcha de concursos centralizados de los mismos, medidas que han dado como resultado, según ha dicho la consejera, próximos a los 20 millones de euros en año 2013. Desde el Grupo Popular, para terminar ya señora presidenta, desde el Grupo Popular creemos que la apuesta decidida del Gobierno regional por el estado del bienestar se pone de manifiesto con el compromiso con las políticas que se están llevando a cabo, ya que entendemos que juntos los grupos de la oposición debemos aunar esfuerzos para realizar todos juntos un sistema regional de salud con todos los murcianos nos merecemos. Por lo que desde el Grupo Popular creemos que no hay que hacer política con la sanidad, sino hacer una buena política sanitaria. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez Castañol. Por el Grupo Parlamentario Popular toma la palabra la diputada de señora Violante Tomás. Muchas gracias.